Señoras, señores, canta aquí Fer de Rombay, el tema Yo También a Bailar, ¡vamos! Y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor Estaba ciego por amor ¿Cuántas veces prometí? Y luego comenzaba marcha atrás Siento que te vas y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también no es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste fuerte Yo también no es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele ¡Rombay! ¡Rombay! ¡Oh! ¡Rombay! ¡Rombay! Yo de saber que para ti no fue tan importante Y que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor ¡Oh! 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 ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marcha atrás Siento que te vas y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también no es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste... Las manitos arriba, sí, las manitos arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Yo también no es decir te quiero Fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también no es decir te quiero Fue un juego Mirá que vino plano eso Mirá Mirá que vino plano eso Mirá Mirá que vino blanca, mirá que vino Yo también no es decirte te quiero Fue un juego ¡Bravo, rojo, rojo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Los Fernando La rompes La rompes Muy bien Nos hace bailar a todos Bien, bien Muy bien ¿Sos consciente que cada vez que suena este tema Estalla el estadio en todas las fiestas Fiesta de 15, todo, lo sabés eso Sí, sí Es música de fiesta, digamos Es impresionante Felicitaciones Y ahora llega el turno Pásenle el micrófono a Fernando Carrillo Señoras, señores No me sale Angel Falling from the Sky No, que lo diga él Para mí es Angel Forrest Gump No me sale Forrest Gump Como es que se llama el tema, a mí me sale muy mal Angel Falling from the Sky Hoy no tengo la faja Hoy no tengo la faja para taparme la barriga ¿Para qué te bajaste? No hablamos de la faja, la faja ¿Dónde se cita? Mirá, Pampita, lo que te estás perdiendo Mirá, Pampita Mirá, Pampita Ahí está Señoras, señores Canta aquí Fernando Carrillo Vaya al medio Vaya al medio Gana el medio Gana el medio El éxito de la faja Nos vamos a España A final de mes A promocionar este tema Que ya está sonando en España Vamos con Chico Castillo El gitano que canta este tema conmigo Y el tocayo Lo invitamos Este va a ser un hit A fin de mes Vamos a promocionar Angel Falling from the Sky Que a partir de mañana Se puede buscar en iTunes Se puede buscar como Ángel caído del cielo El tema se llama Angel Falling from the Sky Para mí es Angel Forrest Gump Porque no me sale Señoras, señores Canta Fernando Carrillo Para mi pose Eso Hey, 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 hey Hey Yo estoy gitano Y le llevo al mundo entero Esta canción Una canción de amor Ya, ya, ya Y desde ahora llevo dentro encendida una pasión Que me quitó la razón Desde que en la playa tiene la arena Tal como un ángel te vi caer Falling from the sky You're an angel Falling from the sky You're an angel Falling from the sky Oh, hey, oh 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 Yeah, oh Yeah, oh Cuando despiertas sin ropa junto a mí Yo siento la emoción en medio del corazón Luego me besas y me buscas un café Me vuelves a tocar Siento que voy a estallar O cosas azules que me vuelven a enredar en sueños que olvidé Falling from the sky You're my angel You're my angel Falling from the sky You're my angel Falling from the sky You're my brother Fernando Fernando He's falling from the sky Falling from the sky Tu pelo sobre tu pelo sobre mi pecho Me sence lento como la miel En el atardecer Mi amor, yo quiero tocar tu cuerpo Beber tu aliento y besar tu piel Hasta el amanecer Vamos Mi corazón fuentes de hielo Llegaste tu ángel caído del cielo ¡Vámonos! Falling from the sky Señoras y señores, vamos, hasta mañana Quiero agradecer de la generosidad de los doce A las dos Vengan, vengan La verdad, cuando cantó Fed Un aplauso para Carlinzo Muy bien, muy bien La generosidad de los dos Porque cuando cantó Cuando cantó Fed Perdón, sí, Fernando de Rombay Obviamente él bailaba Y cuando cantó Fed Carrillo Él también bailaba Generosidad de los dos Muy buenos compañeros Muy buenos compañeros Así somos los Fernandos Así somos los Fed ¿Verdad, Fed? Así somos los Fed Gracias a los dos por haber venido Gracias, gracias, gracias a José María Gracias a todo el programa, de verdad Este es el show A romper la mañana, Fed Soy tu fan también Ruggeri Ruggeri, Fernando y Laporte Son mis candidatos Suerte no te vamos a desear Porque suerte se le desea a los mediocres Suerte, Connie Nos vemos Señoras, señores Nos encontramos Maizana